¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolores, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Atlas, compañeros, por fin está en consola y por fin lo tenemos disponible, de momento voy a guardar estas opciones porque me gustan estos ajustes, el nombre del personaje determinado, Romeo, Romeo, vale, Doloreses, Romeo, así no tengo que volver a hacerme el nombre del personaje 250 millones de veces, vale, crear pionero, he puesto mi nombre de familia, pionero Doloresa, vale, como no tengo ni idea de dónde vamos a aparecer, en qué isla, pues le voy a dar a Island 817, ¿por qué? Pues porque me gusta, bueno, me gusta más 818 que es Capicúa, lo de dibujar tatuaje, esto es un cristo, esto sí que no me veo capaz, pero eso lo tendrían que poner mejor, ¿sabes? Vale, crear pionero, compañeros, empezamos esta aventura, por cierto, ahora lo estoy jugando en un jugador solo, pero porque lo estoy grabando rápido, que acabo de llegar justo a la hora de trabajar, pero me pasaré a un servidor, ¿vale? O sea, buscaré un servidor PVE probablemente y avance en el PVE hasta donde llegue aquí, ¿vale? Y siga en un servidor PVE, ¿vale? Probablemente es para probar un poco el juego y luego en noviembre tengo unos días de vacaciones, así que seguramente me pase a jugar una serie en PVP y que lo gocemos, lo gocemos ahí a saco, reventando barcos. Uh, ojo, 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 ¿dónde hemos salido? Ah, mira, te sale abajo la longitud, la latitud, qué guapo, Nortes Tropical Freeport. Vale, ¿esto qué es? Por cierto, el sonido... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dolores de familia transmitido a través de muchas generaciones. Tiene nueve ranuras de piedras de poder. Usar. Usar. Pues no sé qué es. Vale, este es un vendedor. Colorantes, vale, colores. A ver, mascarón. Nos valen monedas de oro, ¿y dónde se cayó el oro? No sé si era micropagos o qué. Vale, ¿esto tiene algo o no? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí hay un tío... Ah, no, es un palo. Me he confundido, tengo un palo. Vale. Aquí ya tenemos otro tipo, que lo estaba viendo yo. Que este... Ah, este es para reclutar soldados para tu barco, ¿vale? Porque puedes manejar un barco grande siendo tú solo. Vale. Y tú eres... Ah, tú eres para crear barcos. Vale. Tenemos la balsa. Mira, la balsa es igual que la de Ark, loco. Tenemos la del bote, fibra, madera y paja. Y tenemos Ramsklerk Slop, fibra, madera y piel. Vale, pues vamos a pillar objetos y a hacernos el barquito. Uy, me atascó con esto. Se ve gráficamente espectacular comparado con Ark. Bueno, o ya estaba muy acostumbrado a jugar Ark. O lo veo muy, muy, muy bien. Vale, lo he servido un poco. Pero esto ya os digo que como... ¡Un loro, tío! ¡Un loro! ¡Cómodame un loro! Por favor, quiero un loro. No hemos cogido fruta, ¿no? Me imagino que el loro... ¿Qué pone? Sí, debe ser con fruta. ¿Dónde encontraremos fruta, tío? Fibra, 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 fibra... ¡Fruta, por favor! Akai, ¿qué es esto de Akai? Me ha dado por aquí Akai. ¡Akai es fruta, Akai es fruta! ¡Es fruta! ¡Uf, igual me he pasado subiendo las cosas, ¿vale? Porque luego para igualar esto va a ser... Tremendo, pero bueno. Hemos encontrado... ¡A mí aquí está, 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 aquí está! Baja, 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 loro, baja. Baja, que te voy a enseñar palabras. Te voy a enseñar palabras. Baja, loro. Hola, ¿y eso qué era? ¡Loro, baja, hombre! ¡Uy, madre mía, qué loro es este! No será el loro tonto del día, ¿sabes? ¡Ojo, ojo, que baja, ojo, que baja, ojo, que baja! ¡Ojo, habla, habla, el loro, tío! ¡Cómo mola! Claro, mejor tengo que estar agachado para que no se asuste. Bueno, de momento vamos a subir los niveles, a ver cómo va esto. Salud. Obvio. Y... Ah, tenemos distintos... Nivel de equitación. Permite un pionero dar órdenes a criaturas domesticadas más básicas. ¡Ojo, sigilo! Mira, a lo mejor necesito esto. ¡O cría, chaval! Permite un pionero impronte las criaturas recién nacidas. Ah, bueno, pero esto todavía no lo podemos hacer. Esto no sé lo que es. Piratería. Vale, podemos hacer estas de aquí, pone. ¿Y esto qué es? Bueno, me imagino que será lo básico. Ah, para hacer hacha, pico, antorcha, hoguera, gotas de tela, gotas de tela, ropa de tela. Vale, básicamente. Vale, y en herramientas de comercio para hacer una lanza. Vale. Claro, a lo mejor necesito esto para... Vale, ¿qué necesitamos para hacernos las cosas? ¿Esto qué es? Ah, esto es la antorcha, ¿no? Esto es la antorcha. La tela. Tenemos tela. Mira, aquí tenemos... Nos hace falta el... Nos hace falta maderita. Vale, nos hace falta madera y silix. Pues me he quedado con las ganas del loro, tú. Una gallina, tú. ¿De qué la habilidad de doma para domesticarla? ¿Vale? Vale, eh... Habilidades. Y la doma, ¿dónde la aprendemos? Construcción... Dominio de bestias. Domar, claro, necesitamos esto. Un skill point, si tengo seis. Vale, es que a lo mejor es más adelante. Vale, a ver. Inventario. Es que tengo seis puntos, pero ¿dónde los gasto? Solo tengo esto de aquí. No sé. ¿Requiere? Dase sonada en prevariedad de herramientas avanzadas. Cocina y agricultura. Tasa. Ah, vale. Necesito desbloquear uno de aquí. Bueno, pues tiro con arco. Ah, mira. Tiro con arco desbloquea esto. Vale. Esto me desbloquea esto. Vale, esto me hace falta un punto. Vale, ya me podría hacer el hacha, ¿no? Me pongo en el pico. Vale, nos subimos un poco a peso, diría yo. Vale, y ahora podemos hacerlo de dominio de las bestias. Vale. Y ahora con dominio de las bestias. Doma. Vale. Vale. No quiero gastar muchos puntos, tío. Porque luego no sé si se podrán volver a colocar o no. Así que de momento vamos a ponernos así. A ver, loro. Compañero. Me he puesto caprichoso de que tú vas a ser mi loro. Para domar. No sé qué pone. No sé qué ponía. No sé qué ponía. Vale, pero me he quedado con las ganas tú. Vale. Nos equipamos el pico. Pico. Ah, que tiene cooldown para usarlo. Vale. Y ahora... Un poquito de silex. Un poquito. Si quien dice un poquito, pues dice todo el silex que pillemos. ¿Y dónde tenemos el hacha? Antorcha. Ah, mira. Aquí está el hacha. Estoy viendo ahí un jabalí. A ver, espera, 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 espera. A ver, ahora. Si lo podemos... Por lo menos podemos leer lo que pone. ¿Usa la boleadora? Vale. Tenemos que usar las boleadoras. Y las boleadoras... Le he visto yo aquí en habilidades, tío. ¿Es en sigilo donde nos daban las boleadoras? No. Cría. Ah, no. Ya no se tenemos que tener las boleadoras. ¿Y dónde están las boleadoras? Lanza. Ya nada falta madera para la lanza. ¿Y las boleadoras? A ver si es que no lo he aprendido. Ah, requiere boleadoras. ¿Y dónde están las boleadoras? Compañía de Romeo Dolorosa. Ojo. ¿Dónde están las boleadoras? Bol. ¿Dónde están las boleadoras, tú? Vale. Esto por aquí. Esto lo quitamos. Me hacía falta madera para las lanzas. Hemos dicho, ¿no? Mira, aquí están las lanzas. Y sí. Un poquito de madera. Y vamos a por este jabalí. Espero que no sea a mucho nivel y que no me reviente. Vale. No sé si será como en Ark. Y necesitaremos 200 millones de... De... Uy, castrea 10. Voy a craftear... 5. Por un si acaso. Pero que no sé si las boleadoras... ¿Dónde se hacen? Vale. Ya tenemos lancitas. Vale. A ver. ¿Qué nivel eres tú, compañero? Un nivel 22. No sé yo que esto estará muy chetado para mí, ¿no? Ah, vale. Teníamos también para hacer arcos, ¿no? Vale. Fundamentos del arco. Vale. Y ahora... Mira, el arco sí me sale. Ah, vale. Tengo dos objetos nuevos. ¿Qué objetos tengo? El arco necesitamos piel. Y... Vale. Flechas de piedra tenemos. Bueno, compañeros. Aquí es donde Romeo viene. No me veo mi vida. No veo mi vida. Me ha reventado el jabalí, chaval. ¡Pero loco! Vale. Reaparecemos por aquí. Esto saldrá... Ah, vale. Mira. Saremos en la misma isla de antes. Vale, pues... ¿Qué es esto, tío? ¿Pero todos estos bichos estaban antes? Ah, mira. Así sale el rayo donde... Donde te han matado. ¿Y qué de gatos? ¡Qué susto me ha dado a tú! ¿Este es el jabalí de antes? No. Este es menos nivel. ¿Qué de gatos? ¿Qué de gatos? ¿Qué de gatos? Vale. Madre mía, cómo nos ha dejado. Vale. No hay un chisme para transferir todo. Es que no sé por qué no veo un cagado en la pantalla, tío. No me sale la pantalla completa. Uf, que a gusto, sobre todo, una cosa. Que no salga aquí todo el rato lo de... Vale, vamos a poner el gorro. Vamos a subirnos más a luz todavía. Vale. Y a ver ahora en Doma... Si es que me falta algo. No pone nada. No pone nada. Vamos a ver en básico. A ver si podemos conseguir algo para... Uy, desbloquear medicina. Mejora de la resistencia, tasa de tal... Guau, es que esto... Mira, vamos a aprender herramientas avanzadas. Vamos a ir aprendiendo esto. Que creo yo que es lo básico de aprender. Ahora no me sale la vida, tú. Ahora no me sale la vida. Qué bonito. Pues ya me he puesto la vida de antes. Vamos a ver si encontramos algo más fácil de matar. Loco, que eso no se ha reventado. Al gato. Ven aquí, gato. Y no es complicado ni nada matar un gato, loco. A ver tú, ¿qué nivel eres? Tú eres nivel 3. A ti te tengo que reventar. Fácil, ¿no? ¡Olé! 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 Pero esto tiene pelaje, no tiene piel. ¿Y el pelaje me vale como piel? Ah, vale. Uf, menos mal, sí. Mira, podemos hacernos... Botas... Pecho... El arco... ¿Esto qué es? Los guantes... Fabricante Fishing Net. Es una red de pesca. Flecha de piedra... Ya no sé ni lo que tengo puesto. Botas... Camisa... Guantes... Ah, me faltarían pantalones. Mira, pantalones... Y el gorro, ¿no? Vale, y esto es el gorro. Ah, no, gorro ya tengo... Bueno. Eh, ya vamos pareciendo piratillas, ¿eh? Bueno, esto no me hace falta para nada. Vale, creo que ya tenemos lo suficiente para hacer nuestro barco. Voy a subirme si acaso... Peso... Y lo que me está rayando un poco es lo de las boleadoras, tío. Mira, construcción... Tasa de pérdida de vitaminas... Vale, y que hemos desbloqueado por aquí arriba. Cocina y agricultura. Y... Ya, ¿no? Ah, y esto. Ah, mira, vamos... Uf, esto es un poco complicado, ¿eh? Vale, a ver. Otro punto... Mmm... A energía. Que no he subido nada. Y... Y es que por aquí he visto un barco. Me ha aparecido en un barco. Mira, aquí tenemos un barco. Así que quiero llegar hasta allí. Eh... Aquí. 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 Y llegamos. Ole. Ole. Vale. Secretos del arco. Fundamentos. Tal, 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 tal. Bueno. Ah, no hace fuego. Es que hay que subir un poco todo, ¿sabes? Lo que pasa es que... Vamos a ser dos personas jugando. No sé si nos dará para todo. Pero este... Esto está claro que esto es lo básico. Esto lo tenemos que aprender, sí o sí. Pero bueno. Vámonos para allá. Bueno, a ver qué podemos construir ahora. Uf, un montón de cosas ya. Quiero... Quiero hacerlo poco a poco. Quiero hacerlo poco a poco porque es que hay... Fabricable, estelar... Ah, vale. Esto es para hacer casas. Pero barcos... ¿Dónde hago yo un barco? Cama sencilla. Armario grande. Ah, me había hecho un arco. ¿Dónde está? Yo diría que me había hecho un arco. Vale, arco. Caña de pescar. Escaleras de madera. Vale, escaleras de estas de tal. La red de pesca. Vamos a hacer 70 flechas. Mira, un odre. Pues acaso... Esto es ropa. Notas. Tal, tal, tal. Vale, pico. Vale, no sé dónde está. Pero bueno. Vamos a coger un poco más de recursos. Pues acaso nos hacen falta para... Para el barco, ¿vale? Vale, un poco de silex. Bueno, igual... Igual me he pasado. Me faltará madera. Bueno. Vale, ahí. Y vamos a ver si podemos hacernos nuestro primer barcón, que es algo pequeño. Por cierto. Vamos a ver qué tal se juega en... En tercera persona. A ver, espera. Primero lo que quiero ver es... Estamos un poco de pringadetes, pero bueno. Jugar que de gatos, tú. Qué de malditos gatos hay, ¿no? Uf, no me gusta en tercera persona. Pues ya tenemos nuestro primer barco, vamos. Creo que sí. Creo que sí. Creo que... Me quería haber llevado al loro. Vale. Sí, sí. Tenemos para el barco. No puede ser. A ver. Qué guapo, chaval, cómo mola. Qué chulo nuestro primer barco, tío. Mantener para opciones. Ah, anclar barco, claro. Nosotros tenemos que anclar el barco, por cierto. Y ahora, ¿cómo subo? Y ahora, ¿cómo demonios subo? Bueno, 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 bueno. Vale, ahora por fin, por fin, por fin Estación de hombre de vela Velocidad tal, girar las velas De moler, abrir la vela por completo Abrir la vela Uf Y como 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 vamos pa'lante Vale, abrirla Ahora completamente la vela Vaya mierda de vela, pero bueno Ahora completamente la vela Ya no nos tendremos Que estar moviendo, ¿no? ¡Cómo mola, chaval! ¿Qué es eso? ¿Son tiburones? Bueno, 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 niño, bueno, bueno Claro, lo mismo es que no hemos sacado el ancla Espérate, ¿hemos quitado el ancla? O sea, timón, tal Opciones del barco ¿Escotilla barco? ¿Pero cómo que...? No pueden ser Soy medio mongolo Bueno, 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 nos viene el tiburón más grande que ha habido en todos los tiempos Bueno, 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 niño, bueno, bueno, niño Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Me come, me come Me come Bueno, 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 bueno Pues me ha comido un tiburón Tío Pero si pones cotilla No es liberar el barco No puede ser, loco No puede ser, tío Somos tontísimos Bueno, soy tontísimo ¿Por qué digo que somos tontísimos? Soy tontísimo Soy tontísimo De la muerte, chaval Vale, pues ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Y me haré una casita ¿Vale? En plan En plan de guay Pues por lo menos para ir Haciendo las cosas Y haciendo barco Para que en el siguiente vídeo Podamos Estrenar barco, ¿sabes? Aunque sea una barquita de estas pequeñita Pero por lo menos Poder ir avanzando un poco ¿Sabes? Porque quiero acercarme Al momento en que estemos en PVP Así que de momento De momento De momento Vamos a dejarlo por ¡Oh, mira! Ah, me da fibra No me da frutas Acerolita, tú Esto te da Pero te da un cagado Vale Me gusta el detalle De que, bueno A ver Que estaba despidiendo el vídeo Me gusta el detalle De que No sé a qué le da ¿Dónde está? Cámara libre Vale Me gusta el detalle De que Tienes la postura De De pegar Y la postura Para farmear, ¿vale? Está muy guay eso Pero bueno Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado ¡Ah, mira cómo mola! Y vos la hecha colgando del cinto ¡Qué chulo! Espero que os haya gustado Si es así No dejes andar al dito arriba Me sacales una sonrisa Suscribiros si no estás subcrito Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Agur perur!